Damos paso en este momento al panel que se desarrollará en el marco de este evento. El tema del mismo es la presencia de las transnacionales en el sur global. Presentamos a los panelistas. Eduardo Esparta, quien recordamos que es asesor legal de la Secretaría General de la Comunidad Andina. El doctor Juan Pacineño es doctor en Historia, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro del número de la Academia Nacional de Historia, ex vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Entre 2008 y 2011 se desempeñó como secretario ejecutivo del Comité Presidencial del Bicentenario. Entre 2011 y 2014 se desempeñó como historiador cronista de la ciudad de Quito por designación del cabildo metropolitano de la ciudad. Ha participado como investigador, visitante o profesor invitado en diversas universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Y ha escrito numerosos libros y artículos sobre la historia económico-social y política de Ecuador y América Latina. Y el Galo Ponce Iturriaga es ingeniero comercial, máster en Administración de Negocios, máster en Economía Empresarial, máster en Pedagogía Profesional, ha desempeñado importantes funciones directivas en el sector privado, docente universitario en áreas de Administración y Finanzas, fue director académico del área de Economía y Finanzas de la Universidad Tecnológica Equinoxial, director general académico, prorector extensión de Loja, decano de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Internacional del Ecuador entre los años 2006 y 2002. El doctor Marcelo León es economista por la Universidad de Cuenca, maestro en Desarrollo y Política Económica por Flaxo, coordinador en CARE Ecuador en temas de conservación y desarrollo por 10 años, y director regional del SRI por 6 años. También tiene varias publicaciones en temas de conservación, desarrollo, política económica y temas fiscales. Bienvenidos a todos, por favor, pasen adelante a la mesa y la persona que va a exponer se acerca al pueblo, por favor. Buenos días, me han pedido que haga la comisión de navegador. El día de hoy estamos teniendo algunas sorpresas, estoy vinculado a la superintendencia de Portón del Poder del Mercado, apenas hace un mes y medio, y he tenido algunas novedades y algunos encargos gratificantes, y por lo cual estoy sumamente agradecido. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de ustedes a este panel, y al tiempo de indicar que el panel está conformado, ha sido diseñado en honor a uno de los pensadores sociológicos y económicos y políticos de América del Sur, de América Latina, concretamente en nombre del doctor Antonio Santos. Me gustaría de manera muy breve hacer un recuento, aunque estamos en presencia de un historiador, espero que usted se permita hacer la fe de ratas conveniente, recordando realmente cómo surgió este pensamiento económico en América Latina a finales de los años 40, luego de la Segunda Guerra Mundial y con la Constitución de las Naciones Unidas. se empieza a conformar el pensamiento de uno de los pensadores latinoamericanos de Argentina, concretamente Raúl Prebys, a través de una teoría que posteriormente tomaría ya una consolidación mucho más fuerte, pero con ópticas del deterioro de los términos de intercambio, las relaciones del planeta, centro-periferia, todo esto que llevó a la larga a la creación de este modelo de industrialización que posteriormente se denominaría industrialización sustitutiva de importaciones, que tuvo su aplicación básicamente en el cono sur. A inicios de los años 60, producto y con la influencia de la Revolución Cubana, empieza a surgir un pensamiento también latinoamericano, pero un tanto distinto al pensamiento planteado por Cepal, que posteriormente se lo denominaría como la teoría de la dependencia. Una teoría que está apuntalada, que está formulada por algunos teóricos brasileños, principalmente André Goulde Frank, Rui Mauro Marini, y entre ellos, Antonio Santos, incluso el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, plantea una visión diferente en el sentido de que el sur planetario está dominado, está realmente dependiente económica, política y culturalmente del norte. Se hacen algunos planteamientos, todas las universidades de Latinoamérica en los años 70, 80, se les estudia desde los ámbitos del desarrollo económico, de la historia del pensamiento económico, desde los planteamientos de la política económica, y en honor a uno de ellos, repito, de Antonio Santos, es que se está desarrollando este panel. La presentadora ya hizo una presentación, valga la redundancia, de los expositores, así es que creo que damos paso al evento. No, no, yo voy a ir al final, eso me han dicho. Ok, gracias. Escucha bien. Mi saludo a la mesa directiva, a los participantes de este panel, un saludo muy especial a Juanito, con quien hace muchos, muchos años iniciamos la carrera universitaria, que tomó otros aires y yo fui por otros también. La presencia de las transnacionales y la competencia en el sur global. Este tema propuesto es de mucha complejidad, ya que la presencia de multinacionales en el sur global no es de reciente data. El primer recuerdo que tengo en memoria sobre lo que son capaces de hacer las multinacionales petroleras, se lo debo a mi padre, más o menos en el año 1980, no, mucho más antes, 1950, 51, por ahí. Mi padre decía de que quienes causaron la guerra entre Ecuador y Perú en 1941 y su posterior desmembración territorial se lo debe a las empresas petroleras. ¿Cuál fue el resultado? Campos petroleros de inmenso potencial pasaron a territorio peruano y campos petroleros que quedaron en posición de Ecuador fueron sellados durante muchas décadas. Era una guerra entre empresas petroleras. La denuncia mejor documentada sobre los asaltos de las petroleras hasta fines del siglo XX lo encontramos en la monumental obra de Jaime Galarza, el vestido del petróleo. Las tristemente célebres siete hermanas analizadas descarnadamente por el británico Anthony Samson evidencia la guerra sin cuartel que por el petróleo libran entre ellas y los pactos secretos donde se ponen de acuerdo para expoliar la riqueza natural de los países del sur global y más concretamente de los países en vías de desarrollo. Las transnacionales son como el Espíritu Santo están en todas partes en todas partes donde pueden ganar mucho dinero y como tienes ganar todo lo que se pueda pues los medios los tienen plenamente justificados. Las transnacionales tienen muchas en realidad muchísimas fortalezas tecnología, capital y especialmente un enorme poder disuasivo de los gobiernos del primer mundo con Estados Unidos a la cabeza. Su presencia en los países del sur global en un alarde de ingeniería financiera vienen a crear fuentes de trabajo para luego retornar a sus países de origen con jugosas utilidades multiplicadas por cien a la inversión inicial. Pero para lograr estas utilidades las condiciones que imponen son varias. flexibilización laboral exoneraciones de impuestos materias primas valoradas a precios marginales protección gubernamental facilidad de ingresos y salidos de personas de manera expedita y la autorización puntual para dejar devastados los campos que dejan daños irreversibles. un estudio de la Universidad de Harvard alrededor de 1990 demuestra que las famosas exoneraciones de impuestos que se dan para los países que vienen aquí a invertir no son para estas empresas lo que se ahorran ellos en pagar finalmente termina pagando al gobierno federal de Estados Unidos. Es decir países como el nuestro subvencionamos a la economía de Estados Unidos. Un profesional ecuatoriano que en el pasado fuimos compañeros de trabajo en la academia y hoy por hoy ocupa unas altas posiciones de una empresa petrolera en Houston me comentó hace poco tiempo que el Ecuador está en la lista negra para las inversiones por la razón es realmente increíble porque al anterior gobierno estratégicamente hizo bajar el valor de la deuda para comprarla a bajo precio y así beneficiar a la caja fiscal para ellos esto es facto de seriedad es un robo descargado y el Ecuador debe ser castigado. ¿Cómo funcionan las competencias entre las transnacionales? Fácil toma un mapa lo retasean y se reparten en el botín firman convenios o contratos de explotación extractiva con la criminal complicidad de funcionarios gubernamentales que históricamente no defendieron los sagrados intereses de la nación donde las controversias se retiran en juzgados internos que la historia demuestra siempre que siempre fallan a favor de las empresas y siempre en contra de los países. Si la pregunta es ¿por qué se firman este tipo de contratos con la competencia de jueces nacionales? ¿por qué no se firman? La respuesta también es fácil porque a los países del sur global mejor hablemos más específicamente a los países de la patria grande si nuestros países presionan para renovar contratos con jurisdicción legal en nuestros países o en el país que los acoge se los chantajea se los castiga se los sanciona por parte del poder omnívoro más conocido como el Pirozán. Tengamos presente que desde Estados Unidos lanzaron consignas hace muchos años de América para los americanos o implementaron la política del gran garrote donde si una empresa transnacional de origen americano denuncia a su gobierno que lo están perjudicando no tienen duda en mandar a sus marinos. Esta amenaza está actualizada hoy por hoy por Truc contra Venezuela. Yo no alcanzo a entender en la actualidad cómo un país como Venezuela que exporta millones de barriles diarios soporta una profunda crisis económica. El flujo de petróleo sigue saliendo hacia las grandes refinerías de las transnacionales y que se sepa estas no están quebradas porque las pérdidas de su valor lo trasladan al gobierno venezolano. Supongo que un ejercicio de ingenuidad que si gobernara la COPPEI Acción Democrática los Pérez Jiménez los de Cera Campis Carlos Andrés Pérez de allá de Venezuela o si hubiera triunfado el golpe de estado contra el comandante Chávez de ninguna manera Venezuela sufriría la escasez de su vida. Pero la presencia de las transnacionales no se dan sólo para explotar recursos naturales hay agencias de espionaje globalmente estructuradas para robar inventos apropiarse de conocimientos acentrales para convertirles en medicamentos de altísimo costo. Las transnacionales farmacéuticas tienen otra forma de operar los medicamentos los venden a países del tercer mundo a precios sobrevalorados especialmente los que tratan de curar enfermedades catastróficas también son muy ingeniosos en crear artificialmente escasez de determinados fármacos y tiempo después abrir nuevamente la oferta con precios inescrupulosamente incrementados si una farmacéutica internacional pone una planta de medicamentos en nuestro país la venta de insumos y materias primas que ésta realiza hacia la subsidiaria de Ecuador es con precios escandalosamente altos cuando han sido puestos en evidencia y se trata de enjuiciarlos abandona el país de denuncia por falta de garantías políticas nuestra historia de los últimos 50 años está encadenada a las transnacionales petroleras todas las veces que como país hemos intentado recuperar nuestra soberanía hemos sido duramente golpeados por la justicia extranjera ejemplos recientes tenemos con la OXI que rompió todas las reglas contractuales que en estricto derecho cualquier juez imparcial no hubiera dado la razón y terminamos condenados a pagar una inmensa fortuna en los momentos de mayor crisis económica otro ejemplo es toda la depredación que realizaron en los campos amazónicos la Texaco Chevron en un juicio privado lo convirtieron mañosamente en un juicio contra el Estado con la complicidad de traidores a la patria que se prestaron para ser testigos de falacias con la que los jueces que solo hablan el idioma inglés el idioma de los negocios arremetieron contra nuestra nación las transnacionales funcionan en cárteles en sociedades que son que consolidan los oligopolios y tienen control total del mercado petrolero frente a este desolador panorama parecería que nada podemos hacer y que estamos irremediablemente condenados a sufrir explotación tras explotación yo creo firmemente que no es así tenemos que seguir intentando una y otra y otra vez con la unión de países del sur global creando las condiciones para apoyarnos tecnológicamente financieramente estratégicamente y que la riqueza de nuestros suelos sirva para elevar las condiciones de vida de nuestros pueblos aprendamos las lecciones de las empresas transnacionales exactamente como ellas lo hacen pongámosnos de acuerdo como un solo productor un solo interlocutor para vender nuestras materias primas a precios razonables para todos y insistamos como país para que el BRICS no sea un proyecto fallido si este proyecto causó muchísima preocupación en los países del primer mundo es porque estamos en el camino correcto desarrollemos la educación desde sus bases en un proyecto común de todos nuestros países para crear conocimiento producir bienes con valor agregado y ofrecer al mercado internacional en las mejores condiciones y ventajas para compradores y vendedores no tengamos miedo a la competencia tengamos terror a nuestra propia incompetencia en el mundo existen solo dos caminos la reacción y el progreso hay que escoger no es posible ser neutrales lo dijo Fidel Castro en el 25 aniversario del asalto al cuartel en Bocada desde el 26 de julio de 1978 gracias tenemos la siguiente intervención del doctor Copacilín muchas gracias buenos días a todas a todos un agradecimiento especial a la superintendencia y a la compañía de estos compañeros que están aquí presentes en este año 2017 vamos a celebrar estamos celebrando el centenario de un libro muy interesante el imperialismo fase superior del capitalismo escrito por Gaby Mead Inich Lenin en 1917 específicamente en abril que de novedad trajo ese libro al mundo uno que siguiendo la pista de la ley económica que habla de la libertad de competencia la libre competencia se había logrado determinar que la libre competencia conduce a la concentración eso era característico del siglo XIX lo estudió Adam Smith lo estudió Carlos Marx pero además en el siglo XX de la concentración se encaminaba al monopolio y lo que caracterizaba el mundo del siglo XX es el surgimiento de los monopolios gigantescas empresas capaces de dominar áreas enteras de la economía de las más antiguas la Standard Oil de New Jersey exactamente dedicada al petróleo fundada por Rockefeller además el libro de 1917 no sólo dio cuenta de estas gigantescas empresas sino como ellas acumulan tal cantidad de capitales de trabajadores y de riqueza que llegan a dominar el mundo y con ello también a construir unas verdaderas oligarquías financieras que son las que hegemonizan en la vida económica del universo bueno de allí a acá hoy hablamos de la era de la globalización ¿qué ha pasado en el mundo? ¿cambió la circunstancia? no en realidad hoy 200 empresas más o menos del mundo dominan la economía internacional y ustedes me pueden dar los nombres de esas diferentes empresas porque se les viene a la mente cualquiera de ellas comencemos entre otras por la Mitsubishi la Toyota la General Motors cualquiera de ellas todas tienen unas capacidades superiores a las de cualquier estado latinoamericano e incluso superiores a conjuntos de estados latinoamericanos pueden imaginar el poder económico que tienen en 1967 un famoso libro de Cervant Schreiber que es un autor francés daba cuenta que los tres capitales más importantes del mundo y estamos hablando de 1967 eran los capitales norteamericanos a la cabeza segundo los capitales europeos a la cabeza y tercero las inversiones norteamericanas en Europa así es que también por eso se puede dar cuenta del poder que tienen ante todos los monopolios las gigantescas empresas norteamericanas pero en la era de la globalización tenemos un libro que aunque no trata sobre las transnacionales es famoso en este último tiempo el libro de Thomas Piketty que se llama el capital en el siglo XXI y así se demuestra como la concentración ya llega a tal nivel que el 1% de la población mundial controla más de la mitad de lo que es el producto interno bruto mundial y por consiguiente él atribuye la necesidad él aboga por la necesidad de que el Estado intervenga en la economía y se pongan fuertes impuestos a los ricos entre otros el impuesto a las herencias entonces tenemos niveles de concentración y de riqueza superiores estas compañías como actúan en el mundo globalizado en la cualidad tienen múltiples mecanismos para actuar en los distintos países pero sobre todo les interesa los mercados y los contratos en los países de lo que se llama el tercer mundo o el mundo subdesado a donde llegan y hasta pueden permanecer impunes lo que ha ocurrido entre otras con la compañía Odebrecht que prácticamente ha pagado sobornos en 12 países del mundo varios de América Latina en el caso del Ecuador 33.5 millones de dólares para obtener ganancias que sobrepasan los 116 millones es decir pagaron algo para obtener 5 veces más bueno es emblemático y podríamos poner que todas estas curiosidades de lo que ocurre en el ambiente de corrupción de las empresas esta incluso había formado una unidad económica para manejar este tipo de negocios con los estados regreso a la idea central bueno todo esto ha servido incluso para que el mundo tenga como causa hasta para el arte no sé si ustedes recuerden esa película de Erin Brockovich que actúa Julia Roberts que es del año 2000 y que trata de una empresa precisamente corrupta en cuanto al manejo de las aguas en un territorio norteamericano y a ello podríamos sumar una serie de casos en los Panama Papers que hace poco hicieron escándalo en el Ecuador no solamente se encuentran empresas se encuentran capitalistas y se encuentran empresarios de todo el mundo huyendo de los controles estatales para evadir por precisamente el pago de impuestos y particularmente impuestos sobre la renta entonces las grandes transnacionales que hoy dominan el mundo y hablamos de grandes transnacionales hacen una fuerte incursión en lo que diplomáticamente se llama internacionalización de capitales en el mundo y lo que desde una perspectiva pongámonos en el libro de Lenin de 1917 se llamaría acción imperialista en el mundo entonces estas grandes transnacionales que hacen uno exportan exportan capitales exportan servicios exportan fábricas exportan sus propios trabajadores en muchos casos y se establecen en otros países naturalmente en los países del sur como son los de América Latina hay gente que es enamorada de ese capital sin duda alguna y aboga por el ingreso del capital extranjero y muchos como que lo añoran con una capacidad sentimental tan especial porque dicen que sin esa venida del capital extranjero y si no abrimos las puertas del capital extranjero bueno solamente podemos caer en pura desgracia ya mi compañero habló de las transnacionales petroleras en efecto así es si es que seguimos la trayectoria de las grandes transnacionales en América Latina y particularmente en Ecuador nos encontraremos con que siempre ha sido una historia de desastres para nuestra región no solo la guerra de Ecuador Perú en 1941 la guerra del Chaco en los años 30 y no solo eso hasta hoy donde han surgido los casos de corrupción en el área petrolera si es que ustedes toman en cuenta que es el área más sensible para estas grandes transnacionales estas grandes transnacionales no solamente actúan para buscar mercados exportaciones sino que se trasladan pues es decir se radican en un país y constituyen ahí ideales sucursales etcétera mucha de nuestra industria nacional lo que se llamaría en términos económicos una industria falsa si es que se la destapa ahí atrás están las grandes compañías transnacionales en la línea blanca del Ecuador atrás de eso ¿quién está? la General Electric atrás de los carros que se ensamblan en el Ecuador ¿quiénes están? los grandes monopolios internacionales y el ejemplo del Ecuador sirve para toda América Latina donde estas transnacionales han ingresado pero el capital también tiene sus virtudes nace localmente se expande a nivel de la nación y busca internacionalizarse y esto creo que puede ser importante también tratarlo en una reunión como la de ahora y con ustedes que están interesados en conocer más sobre este tema ¿y qué pasa con el Ecuador? ¿tenemos capitales tan pequeños nada más? no una investigación que realizamos varios profesores de la Universidad Católica en el año 2014 y que lleva por la internacionalización el proceso de internacionalización de los grupos económicos del Ecuador una perspectiva histórica nos lleva a interesantes conclusiones la primera para el caso del Ecuador ¿y qué es la internacionalización? varias empresas varios grupos económicos el SDI ha detectado 115 grupos económicos hasta el año 2015 hoy aumentaron unos pocos más pero alrededor de esa cifra no sólo que exportan sino que también ya se están radicando en el exterior es decir se están convirtiendo en una especie de mini empresas transnacionales ecuatoriales pero la investigación en la Católica nos demostró que era muy difícil y en algunos casos imposible detectar esos movimientos de las compañías ecuatorianas ustedes pueden dar cuenta si eso ocurre en el Ecuador bueno en el mundo tenemos más facilidades en algunos casos pero en el mundo es muy difícil seguir la trayectoria los vínculos esa telaraña que tienen las grandes transnacionales para expandirse por diferentes lugares si en el caso del Ecuador nos resultó muy difícil a los profesores detectar solo logramos establecer de 6 grupos económicos de los 115 con verdadera fundamentación para donde iban estos capitales y lo que fuimos demostrando lo que fuimos demostrando es que ya hay en el Ecuador internacionalización también de capitales ecuatorianos de grupos económicos específicos pensemos por ejemplo el grupo Pichincha que ya tiene sucursales y ya tiene consolidada ciertas entradas en países europeos particularmente y en otros de América Latina pero más interesante nos resultó darnos cuenta de una serie de datos relativos a esos 115 grupos económicos que son los que dominan la economía del país algunos datos que me parece importante transmitirles para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo en el Ecuador son 115 grupos económicos en manos de 3.757 personas naturales y jurídicas ¿cuántos somos los ecuatorianos en la actualidad? bueno ustedes pueden imaginar entonces casi 4.000 personas controlan toda la economía el 80% de la economía ecuatoriana de estos grupos económicos que tienen ingresos equivalentes al 46% del PIB del país es decir casi la mitad del PIB del Ecuador va a parar a manos de estos 115 grupos económicos sin embargo esos grupos representan apenas y por favor cáiganse de espaldas tipo con dorito hacia atrás representan solo el 0.2% de los contribuyentes del SRI 0.2% es decir menos del 1% de los contribuyentes del SRI y esos grupos económicos pagaron como impuesto a la renta el último dato certero no quiero decir que no haya actuales el último dato certero que logramos establecer hacia 2012 daba al lugar que el impuesto a la renta por estos grupos económicos de estos 153 millones representaba solo el 26% de los ingresos causados en el conjunto de los contribuyentes nacionales suman a eso entonces lo que pagan sus padres lo que pagamos todos los profesores universitarios lo que paga la mayoría del país y lo que pagan 115 grupos económicos equivale recién lo de ellos al 26% de lo que pagamos todos los contribuyentes y el cumplimiento tributario de esos grupos económicos bordea el 2.1% por concepto de impuesto a la renta imaginen ustedes 2.1% de lo que es el cumplimiento tributario pertenece a estos grupos económicos 23 de estos grupos pagan menos de un dólar otra vez esto hay que movilizarse hacia atrás 23 grupos económicos pagan menos de un dólar de impuesto a la renta por cada 100 dólares de ingresos es decir su carga fiscal es inferior al 1% y si dicen que dan empleo en el ecuador cierto es que lo dan sin embargo de casi 2.4 millones de personas ocupadas al año en que establecimos esta investigación son sólo 372 mil las absorbidas por los grupos económicos es decir un total del 16% de los ecuatorianos y en resto donde está son los que están en el sector informal en el sector menos ocupado etcétera frente a esta élite que pertenece a los grupos económicos ¿qué está pasando para ir finalizando en el mundo con respecto a la movilización de capitales? que de acuerdo con la última investigación de la CEPAL que justo circuló anteayer ustedes pueden entrar a la página web de la CEPAL y tomar en cuenta ese libro que es la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2017 está ocurriendo ahora que los grandes monopolios internacionales se están retirando de los países del sur de los países surdesarrollados de los países del tercer mundo porque les interesa más la acumulación que ocurre en los países desarrollados debido a que los precios de nuestras manufacturas no son ahora altamente cotizados en el mundo y debido a que los problemas que tienen con gobiernos por ejemplo en América Latina los de tipo progresista les impide tener francamente un abierto campo para hacer la explotación económica y de recursos que ellos necesitarían y si es que eso comparamos con lo que ocurre en el Ecuador y estas últimas trafasías que se están internacionalizando y generalizando como casos de corrupción en el año 2005 recién las Naciones Unidas crearon mediante la convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción crearon los instrumentos necesarios para seguir la corrupción internacional de las transnacionales sin embargo si es que uno observa esa convención habla de la corrupción de los funcionarios públicos pero no obliga esa convención a ningún estado a adoptar medidas contra la corrupción privada no obliga el Ecuador debería por tanto asumir la necesidad de también no solo perseguir la corrupción pública sino también asumir la corrupción privada recuerden que los Panama Papers ubicaban como 2.200 millones de dólares fuera del Ecuador la corrupción que se habla sobre Odebrecht son 35 33.5 millones es decir tenemos allí un campo inexplorado para seguir investigando y la defraudación fiscal al año pasado del Ecuador es de 300 a 400 millones ¿qué está pasando? también allí tenemos que seguir adelante y finalmente para lograr que la concentración no nos siga absorbiendo en el mundo y en el Ecuador los estados tienen que generar capacidad para hacer redistribuir la riqueza y para caer a los grupos más importantes que tienen concentrada la riqueza si Tomás Piquetti en su libro abogaba por por ejemplo el impuesto a las herencias en Ecuador cuando quisimos poner impuesto a las herencias saltó todo el mundo todo el mundo pero particularmente siguiendo a lo que los grandes grupos económicos querían que no se haga porque para ellos preservar su patrimonio es algo así como para preservar su estatus su poder económico su poder político y deberíamos agregar una subida enorme de impuesto a la renta que en el Ecuador es bajísimo 35% mientras en Finlandia en los países nórdicos sobrepasa el 50% y el Ecuador por cierto en impuestos está por debajo de la media latinoamericana y deberíamos también incrementar el impuesto al patrimonio el impuesto a las plusvalías y el impuesto a las herencias es decir deberíamos comenzar a pensar que a veces las informaciones que nos llega no son precisamente las más adecuadas para el Ecuador y esconden atrás los intereses de estas grandes corporaciones transnacionales o de los grupos económicos que pretenderían seguir manejando la vida económica del país así que les invito a ustedes a reflexionar sobre este tema para que vean cómo va a ser necesario hacer un fuerte planteamiento de acciones de gobierno para combatir no sólo ya la concentración no sólo la corrupción sino para favorecer una altísima redistribución de la riqueza en el Ecuador eso es un interés agradecemos la intervención del doctor Juan Paz y Niño y damos ahora la palabra al doctor Eduardo Esparza muchas gracias buenos días a mi intervención de presentación más bien quiero hacer algunas puntualizaciones y me recetaban algunas ideas al escuchar a los panelistas que me antecedieron que le pasen muchas gracias espero estar a la altura de los panelistas en primer lugar es una realidad que nadie puede negar la existencia de las transnacionales y también en un mundo globalizado las tecnologías de la información han hecho que sea todavía mucho más fácil la existencia de estas transnacionales y cómo se pueden mover a través del mundo y cómo los capitales se mueven básicamente entre cada uno de los países ahora bien las transnacionales no conocen de nacionalidad son realmente capitales que vienen se vienen formando empresas que ya ha trascendido tanto que ya incluso sus ingresos superan a los ingresos que podría tener cualquier estado en la región de Latinoamérica los ingresos que tienen las grandes transnacionales incluso superan el PIB de muchos de los países incluso de los grandes economías latinoamericanas no obstante que lo que me gustaría resaltar y más bien mi llamado es que si bien todos estos temas fácticos que lo vemos lo importante es que nos informemos y que conozcamos existen medidas para enfrentar todo ese tipo de situaciones en economía por ejemplo que mencionaba sobre subsidios o como por ejemplo Estados Unidos subsidia algunos de los productos y resaltaba la idea un caso de la del OMC que luego se hizo un video que se han enviado y lo pueden encontrar en YouTube que es Cheating the Cheaters of the Cheatering y se refería a los subsidios en el algodón que realiza Estados Unidos y como Brasil le planteó una demanda ante la OMC por el subsidio que Estados Unidos da a las empresas para no alargarles mucho la historia y a lo mejor ustedes en YouTube lo pueden encontrar al final Estados Unidos tuvo que pagar también subvenciones al algodón brasileño como para no entrar en una guerra comercial entre Brasil y Estados Unidos claro estamos hablando de Brasil una economía bastante grande pero que también hizo valer básicamente sus derechos y no su foro en este caso de la OMC planteó un panel ante la OMC por el tema del subsidio de algodón salió beneficiado Brasil podría retaliar y Estados Unidos prefirió negociar con un subsidio también al algodón brasileño que es lo que quiero resaltar pues que nosotros también tengamos bastante interés en qué es lo que ocurre existen países que han sido bastante prolijos en plantear panel ante la OMC o incluso participar como terceros en los paneles de la OMC por el subsidio China China ha planteado varios está como tercero en varios paneles de la OMC existen otras economías asiáticas que cada vez que se planteaba un panel trataban de ir como un tercero como un tercero dentro del panel justamente para irse para irse ejercitando en cómo deben debatir en la OMC y cuál debe ser el conocimiento y conocer más allá Ecuador lo que conozco no hemos sido muy activos en los paneles de la OMC no hemos sido más bien nos hemos dejado no hemos participado inclusive los casos más famosos que hemos tenido nosotros ahí como el Bananas Case en el caso del banana tenemos que recurrir a estudios jurídicos internacionales que están en Ginebra en Bruselas porque lastimosamente no había ese enojo aquí dentro del país que si lo podemos hacer porque a los ecuatorianos no nos falta capacidad nos falta más información y más conocimiento eso es algo que quería resaltar poco más allá de la visión económica y la biología lo que podemos ver es y quiero resaltar es cómo el mundo va cambiando no sé si ustedes sepan pero ya la primera economía mundial ya no es Estados Unidos es China y eso es una realidad recuerdo hace casi cinco años me maestría en MC me maestría en Barcelona perdón que me sorprendía cuando el profesor nos hablaba de eso me decía realmente ustedes piensan que Estados Unidos es la primera economía mundial es China actualmente la primera economía mundial es China luego de cinco o seis años recién lo volví a escuchar aquí en el país después de seis años que yo lo escuché allí en Barcelona lo volví a escuchar acá y recién nos estamos dando cuenta de que la primera la primera economía ya no es Estados Unidos ¿por qué creen que sucede todo lo que está sucediendo en Estados Unidos? esa reacción incluso del grupo de la supremacía blanca es claro es una economía específicamente que está existiendo un cambio dentro de la de la prioridad de las fuerzas ya cuál es el impacto de China que tiene ahora no solamente en la economía sino en la geopolítica internacional por ejemplo no sé si ustedes conocen China como también la política de construir islas en el mar de China un poco para ir extendiendo su influencia en el mar territorial es esa franja de explotación comercial que ellos pueden tener entonces ¿qué es lo que quiero hacer con esto? y más allá de un debate al respecto está bien o mal es que ustedes lo conozcan ustedes lo conozcan lo vean que sepan que eso está ocurriendo en el tema de las transnacionales yo considero que existen varias herramientas que las podemos utilizar la corrupción la corrupción efectivamente hay dos lados hay una corrupción pública y una corrupción privada efectivamente es tan corrupto el que da como el carcío lo que sucede es que hay diferentes autoridades competentes en el caso de la corrupción pública pues existe el fiscal existe una contraloría que investiga en el caso de la corrupción privada también existiría una fiscalía si es que esto está dentro de un delito para el territorio existe la conclusión el COIT pero también existen normas de la competencia que podrían ser utilizadas y de hecho es una investigación de un libro que que quedó inconcluso que lo queríamos sacar con la superintendencia que era respecto a los actos de corrupción en la contratación pública como una práctica desleal ¿por qué? porque se está generando una ventaja anticompetitiva una práctica desleal es tratar de prevalecer en una licitación coimando al funcionario público realmente no hay una no hay realmente una verdadera competencia hay una práctica desleal y era lo que mencionaba el doctor Paez respecto al cumplimiento de normas y era justamente por ahí era el artículo 27 numeral 9 una práctica desleal en nuestra ley es también la violación de normas para generar una conducta anticompetitiva lógicamente en entregar una coima a un funcionario público para ser favorecido en un proceso de licitación obviamente es una práctica desleal no existe una verdadera competencia existe una herramienta sí lo que necesitamos es más bien que se cree esa necesidad de poder desarrollar más allá esperemos que próximamente ahora con todos estos casos que han salido se puedan ir desarrollando nuevos casos que se investigue por ese lado estos conductos de corrupción en la contratación pública y de ahí bueno mencionarles realmente el impacto que ha tenido y eso lo digo de una persona que ha estado viendo también las cosas desde afuera el impacto que ha tenido en los actos de corrupción de esta empresa ahora de hecho no solamente es de un país ha trascendido ha trascendido varios de los países en la región en Lima que se puede ver también en los casos de investigación en Perú en Perú ahí también están bastante ensuciados varios políticos por el caso de Colombia también están ensuciados por el caso de Brasil todo el mundo conoce el famoso caso de la Vallarta y todos los casos que se han abierto es importante ir viendo también qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los países porque estos transnacionales no solamente actúan a nivel nacional actúan a nivel internacional ustedes van a ver en los casos nombres comunes que van apareciendo en cada uno de los países en cada uno de las investigaciones que realizan las fiscalías van a ver funcionarios de la empresa de esta transnacional que se encontraban en Brasil que tenían influencia en cada uno de los otros países y es así como se vuelven las transnacionales no solamente para esas conductas de corrupción sino también para conductas anticompetitivas solo quería hablar un paréntesis respecto a eso y muchas gracias muchas gracias necesito su ayuda ahora por favor ¿qué pena con ustedes? bueno yo quiero referirle a una actividad en concreto que evidencia la práctica de las transnacionales en el planeta el capital como sabemos es internacional por naturaleza es transnacional es cosmopolita pero vamos a verlo en el caso concreto de las empresas farmacéuticas como el capital y como afecta al país ¿qué pena? ¿qué pena? en primer lugar como decíamos el modelo de acumulación de gente desde hace décadas yo creo que desde el crecimiento del capital tiene una movilidad internacional y básicamente contempla una deslocalización de las funciones o de las fases de producción del capital se mueve del país de origen hacia otros países por conveniencias por intereses por acomodo de los países desarrollados migran en los casos todo el proceso productivo hacia los países subdesarrollados por lo menos de esta manera o por lo general lo hacen en partes y no únicamente a un solo país sino a distintos países y aparentemente como que no tuvieron una conexión no tuvieron una interrelación entre estas actividades que realizan las diferentes empresas pero todo está de alguna manera perfectamente coordinado perfectamente imbricado y eso es lo que vamos a demostrar acá vamos a analizar desde una perspectiva de lo que denominamos las cuatro esquinas que grafican la distribución de la producción la administración y el consumo a nivel mundial en la actividad farmacéutica y que es como sigue hay una fase de investigación y desarrollo que generalmente queda en los países supra desarrollados en los países tipo Estados Unidos y Europa Occidental cuentan con toda la infraestructura necesaria la inversión los laboratorios el personal calificado para realizar esta actividad de investigación y de desarrollo además están protegidos por los patentes eso les permite tener el control en la producción luego hay una fase de una fabricación primaria pero a gran escala una fabricación digamos a nivel pesado una fase de manufactura bastante grande que lo desarrollan en otros países luego hay una fase de fabricación secundaria que lo hacen a su vez en otros países conforme vamos a ver y finalmente tenemos una fase de marketing y ventas veamos a continuación a nivel planetario como es lo que está distribuido esta visión de las cuatro esquinas y ¿qué es lo que está no sé si se alcanza a ver el mapa el mapa mundi podemos ver que las actividades científicas de investigación y desarrollo de los principios de aquí de nuevos fármacos se localizan generalmente como habíamos dicho en USA en Estados Unidos y en Europa son laboratorios y centros de investigación de gran inversión en plan personal de alta calificación técnica científica dueños de patentes y generadores de nuevas patentes y diseñan productos altamente valorados en los mercados pues tienen el control del know-how la manufactura y la fabricación de estos productos diseñados en la fase anterior en Estados Unidos y en Europa se localizan mayoritariamente en el caso de las farmacéuticas en Irlanda y en Suiza por incentivos de tipo fiscal Estados Unidos tiene una tasa del impuesto a la renta del 35% pero Irlanda Suiza y algunos otros países tienen del 12-5% para abajo entonces es muy conveniente llevar la producción lo que ya investigué lo que desarrollé en Estados Unidos ahora que me fabriquen que produzcan en otros países donde voy a pagar impuestos menores luego tenemos una fase de producción que llamaríamos una industrialización secundaria con procesos productivos mucho más simples no requiero mayor inversión no necesito mano de obra calificada no necesito un capital certificado en el caso de América Latina generalmente están ubicados en países tipo Colombia o México en la mañana el superintendente se refería a la exportación desde Colombia de medicinas hacia Ecuador comprobamos a través de este circuito de que efectivamente así ocurre ¿qué es esta industrialización secundaria? es poner los medicamentos en los lister encajonar en las cajitas embalar empacar para la distribución y finalmente tenemos una cuarta etapa que es la fase de mercadeo y ventas esta se hace a nivel global en el caso de América Latina la introducción de la producción farmacéutica se lo hace a través de ciertos puertos de nuevo de esa manera libres como en el caso de Costa Rica Panamá y especialmente Uruguay la introducción de esta producción se lo hace de golpe de una sola en un solo ingreso de toda la producción para luego la distribución a América Latina pero lo especial de esto es de que no hay esa introducción en el caso por ejemplo de Uruguay no llega físicamente a la producción le explico de otra manera únicamente en los registros no llega como tal la producción ingresa a las bodegas de Uruguay y luego para la distribución en absoluto voy a poner un símbolo en el caso por ejemplo de muchos de los productos de exportación de Ecuador que se declaran siguen declarándose todavía de que tienen el destino paraísos fiscales en las islas del Caribe por ejemplo sale madera y aparentemente va a un paraíso fiscal y de esa manera se resiste en el Ecuador pero esa madera no cambia de buque el buque no acodera no toca puerto en estos paraísos fiscales del Caribe y va a su destino real que puede ser Londres Washington o Nueva York y el precio no es el mismo entonces hay una subacturación en el movimiento de la mercadería de la mercancía en el comercio internacional igual pasa en el caso de las farmacéuticas porque van a Uruguay para Ecuador por ejemplo es considerado como un territorio offshore Panamá es un paraíso fiscal para Ecuador Costa Rica tiene más o menos una connotación parecida de territorios de preferencia tributaria entonces esa es la manera como ingresan estos productos hacia América Latina en la fase de mercadeo y ventas que es la última fase que se lo hace a nivel mundial pero también se lo hace a nivel sectorizado veamos cómo es lo que pasa a nivel de América Latina habíamos dicho que estos puertos de entrada son a través de Panamá Costa Rica y Uruguay principalmente en donde tan solo es el registro de la producción que supuestamente transita por estos canales distintos pero realmente no es como tal veamos ahora cómo es lo que va dándose a nivel de cada uno cómo está distribuido ahora los costos de producción y distribución a nivel mundial entre las fases 1 y 2 es decir las fases de investigación de adoro y la producción inicial la gruesa aproximadamente el 80% de todos los costos globales y el 20% se distribuye en la fase 3 y 4 en la industrialización secundaria y la de mercadeo y ventas de ese 20% más o menos alrededor de un 15% está en América Latina en cuanto al reparto de utilidades las utilidades de los mercados internacionales son distribuciones más o menos de las siguientes 50% en Estados Unidos 30% Europa y el 20% en el resto del mundo América Latina se ubica en este segmento con una participación de alrededor de entre el 15 y el 20% de ese 20% que se reparte a nivel mundial esa es la manera como físicamente o concretamente están distribuyéndose las utilidades a nivel mundial ¿cómo se da la comercialización en América Latina? como habíamos dicho los productos ingresan a la región latinoamericana consolidan y hacen como que ingresara por uno de los países ya nombrados como puntos logísticos pero mayoritariamente por Uruguay lo hacen en un solo pedido para luego redistribuir a todos los países de América Latina es conveniente enfatizar que el ingreso por Uruguay es aparente realmente esto no oculta el principal motivo de utilizar un centro logístico es aprovechar las bajas tarifas fiscales que ofrecen propias de territorios al sur veamos ahora cómo es la distribución en el Ecuador ¿qué pasa cuando los productos ingresan al país para la venta? las fases de comercialización están representadas de la siguiente manera el importador es el que trae el producto luego hay una fase de distribución del producto a nivel interno luego se distribuye a través de las farmacias y finalmente llegan los usuarios pero cuando los productos farmacéuticos se ingresan al país los costos de importación ya están elevados ya están artificiosamente incrementados es mucho de manera no real dado que el precio de 22 países está controlado por el gobierno entonces se protege viene ya intencional artificialmente inflado subido el precio cuando se importa los márgenes de utilidad que más o menos se dan en el país el importador tiene alrededor de un 20% el distribuidor un 10% las farmacias alrededor de entre un 20 un 25% dependiendo si son productos de marca o productos genéricos como las empresas intentan aprovecharse del sistema tributario local generalmente las empresas importadoras en el ecuador reportan pérdidas por ejemplo declaran ingresos por 200 millones de dólares reportan costos por 180 y gastos por 50 con lo cual generan pérdidas y no tributo aquí cabe preguntarse cómo logran inflar costos y gastos para convertir sus utilidades en pérdidas lo hacen a través de por ejemplo el pago de regalías sobre ingresos o la incorporación de gastos por servicios intragrupos entre partes relacionadas que pueden estar en un tango relativamente amplio y otros sacrificios que les permite inflar costos y gastos aquí es muy importante a lo que estaba referido el historiador Paz Niño de cómo operan los grupos económicos los grupos económicos que tienen carácter monopólico si ustedes denizan el artículo 5 del reglamento de la ley del régimen tributario interno hace referencia a las partes relacionadas cómo se relacionan las empresas dentro de los grupos económicos que tienen definido el CDI son en base a tres características importantísimas la una es capital son acciones mientras están vinculadas estas empresas a través de acciones a partir del 40% de capital accionario se integran al grupo forman parte del grupo el segundo criterio es cuando hay criterios de administración de gestión llámese un presidente ejecutivo llámese un gerente llámese un administrador un intendente el que sea si es que está en una o más empresas de estas inmediatamente esas empresas forman parte del grupo económico y el tercero es uno que es natural para el país de familias de familias aristocráticas putocráticas inclusive es la sangre la vinculación familiar bien sea en línea directa hasta el cuarto grado de consagranidad segundo de afinidad que le seréis los de fichas de esa manera y va formando los grupos económicos ha definido en primer lugar un grupo de AIS que generalmente nace en torno o principalmente en la actividad financiera si no nacieron con la actividad financiera en el camino van incorporando actividades financieras seguros de seguros bancos financieras inclusive cooperativas bueno no tanto cooperativas pero está siempre vinculado con el tema financiero con estas tres características se forman los grupos económicos en el año 2007 cuando llegamos al SRI se contamos con 17 grupos económicos solamente a manera de anécdota y no es parte de esto pero es importante que se diga cuando llegamos en el 2007 los 17 grupos económicos que estaban conformados que era a la sordina no había razón sino simplemente por intuición se formaron grupos económicos el grupo 17 me acuerdo era el grupo 1 y para el año 2004 había registrado el pago de impuestos a la venta causado el pago de este grupo en alrededor de 16 mil dólares para el año siguiente ya tuvieron cerca de 18 mil dólares esos eran los grupos económicos que tenían ese grupo luego se han ido haciendo modificaciones que están representadas que están reflejadas en la ley tanto en la ley como en el reglamento en este momento hablamos de 200 grupos económicos ustedes pueden ingresar a la página del SRI está en la cuarta diapositiva que pasa ahí tienen los grupos económicos donde está con información agregada como tales todos los impuestos causados detenidos y está información desagregada de grupo por grupo y realmente que este es un país de familias dancias oligárquicas que no únicamente están en el control de la economía sino también en el control de la política ustedes pueden ir vinculando en actividades como el cacao el café azúcar banano el mismo petróleo de cómo estos grupos familiares o directamente por ellos que administran el Estado o lo de lejos entonces es muy difícil combatir esto no digo que sea imposible pero es sumamente complejo combatir estos niveles de concentración de la economía volviendo al tema como se combaten estas prácticas que tienen estas empresas transnacionales en el caso de las farmacéuticas por ejemplo y no únicamente las farmacéuticas las petroleras industria automotriz en toda la actividad está realmente todo está la actividad transnacional es a través de la aplicación de criterios de precios de transferencia con los cuales se homogenizan los estándares de ingresos de costos gastos el precio de transferencia es más o menos llegar a la media de lo que está pasando a nivel mundial en el caso de las dosas por ejemplo de las flores de exportación pueden declarar un precio portario de 20 centavos pero si se consulta la cámara de comercio de Miami y se ve a cómo están comercializando realmente las dosas que llegan de todo el mundo se ve que están en 27 centavos o 28 que generalmente están alrededor de ese precio para términos tributarios el SRI desconoce esa declaración de 20 centavos y toma como válido el precio internacional de 27 centavos y sobre eso hace los cálculos y determina el monto de impuesto para dar entonces ese es el precio de transferencia dicho de esa manera es muy simple pero es un tema sumamente complejo muy técnico para poder establecer ese precio de referencia con el cual el Estado determina que ese es el impuesto que se debe pagar habíamos dicho también que el proceso de comercialización al interior del país es controlado el precio de los fármacos está controlado por el Estado el precio político está un precio escutado pese a ello muchas de las empresas pasan por alto esta revolución cabe preguntarse cómo evaden las empresas los precios controlados no solamente que son transnacionales sino que también transgreden leyes y normas nacionales ¿cómo lo hacen? hay formas muy sutiles que si no se investiga y no se audita directamente a la empresa puede pasarse por alto la declaración que haga y dar un proceso de hecho la manera como actúa vamos a suponer que el precio controlado en determinado fármaco en determinado producto es de 10 dólares por unidad la empresa tiene dos opciones una de ellas por ejemplo declara de que no puede por razones de mercado vender a 10 porque es un precio muy alto porque el mercado no le da más para vender a 8 dólares entonces pregona de esa manera y dice que está vendiendo a 8 dólares efectivamente lo está haciendo a los 10 dólares pero los dos esconden es un un registro un subregistro de ingresos entonces si es que fuera como tenemos acá el caso que podemos verlo gráficamente el ingreso para la empresa en este caso su costo es de 8 los ingresos totales son de 8 tiene costos de 6 y gastos de 3 el resultado del ejercicio es menos mínimo por lo tanto el margen de ventabilidad que nosotros tenemos acá de menos 1 sobre 8 es menos 13 por 100 tiene pérdidas no para impuestos así es que pase cantando pero cuando se audita se determina se ve que si bien pregonó que vendía a 8 pero efectivamente estaba vendiendo a 10 y estos dos son ingresos no declarados por control de prensa pero se reino toma como parte de la declaración y los ingresos ahora no son 8 son 10 mantienen ser el caso puede que no puede que se incremente en institutos que se estuvo aluado los costos de 6 los gastos de 3 y ahora obtenemos una utilidad de 1 por lo tanto el margen de determinada en este caso es del 10% de una pérdida de menos 13% se convirtió a una utilidad del 10% conveniente al país que no se audita no se determina esto no se puede establecer en el caso contrario si es que el precio político vamos a mantener el ejemplo de que está en 10 la empresa dice no, el 10 es muy bajo yo debería vender en 12 pero como me obligan a vender en 10 vendo en 10 pero para efectos de la declaración yo tengo 2 que son un lucro cesante que no he recibido por lo tanto es una pérdida porque ustedes fijaron el precio porque el Estado puso el precio por lo tanto yo si bien no hay espacio para la declaración pero de manera tramposa registro de que efectivamente yo debería haber vendido en 12 por lo tanto tengo una pérdida de 2 y llegamos a este tipo de resultados el SRI no acepta ese comportamiento y los el comportamiento comercial de las medicinas tiene dos modalidades hay las medicinas de receta o llamadas también éticas realmente no sé cuál sea la razón por la que se den en éticas pero estamos frente a productos de marca o genéricos que son altamente especializados tal el caso por ejemplo de medicinas o productos tipo oncológicos productos de un gran esfuerzo de investigación y de desarrollo y son el resultado de toda la investigación estos productos no están sujetos a publicidad no se los promociona pese a ellos los vehículos de difusión constituyen los profesionales médicos y se lo hace a través de congresos seminarios simposios que se invitan en paraísos tropicales no fiscales donde se realizan este tipo de seminarios puede ser en Houston por ejemplo en un centro médico en Estados Unidos o en Atlanta o lo hace en la Pública Dominicana y son los médicos los que recomiendan este tipo de medicina en las recetas el SRI no acepta los gastos de los costos que se presenta invitar a estos médicos de este tipo de seminarios porque se considera de que hay una práctica desleal y no es parte del negocio como tal de estas casas comerciales pero lo hacen de esta manera garantizados en el hecho de que tienen la patente la patente por los 10 años que tienen de vigencia les permite tener esta exclusividad y les da utilidades extraordinarias propias de una actividad prácticamente de monoporio de monoporio utilidades extraordinarias hay otro tipo de productos que están sujetos a publicidad y que son estos genéricos el caso por ejemplo de la aspirina una vez que salieron de este espacio de patentes y ya se popularizan y pueden fabricarlos cualquiera la competencia es en base en el mercado y en base a la comida mientras más se promociona más se difunde más tapas segmentos del mercado es mucho mejor estos son los tipos de medicina que existen realmente en el mundo y que acá tenemos los circuitos donde son éticos de marca las medicinas éticas genéricas y las medicinas que son de carácter popular que están fundamentalmente apalancadas en los criterios de publicidad vamos terminando un ejemplo un producto farmacéutico de marca puede tener un precio de 20 en el mercado de unos 20 dólares por unidad y un genérico que tiene los mismos principios activos puede venderse en el mercado por 10 centavos esa es la diferencia que tenemos cuando tengo el control de la investigación y de desarrollo tengo la patente tengo los mercados y puedo marcar el precio y puedo introducirlo a través de los médicos en un precio de 20 por ejemplo pero si se vuelve ya genérico y es de consumo popular el precio puede ser de 10 centavos acá tenemos un gráfico de una broma que dice aquí nosotros cómo trabajamos primero nosotros descubrimos la droga la medicina luego identificamos el mercado y luego de ello inventamos la enfermedad en el cuadro de la medicina bueno yo termino ya con esta parte todo este esquema de cómo ocurre la internacionalización con los farmacéuticos hay intentos en este momento de tratar de colegir y de poner coto a lo que está pasando metodológicamente se está hablando de la erosión de bases imponibles que es una actividad un proyecto como indicaba la representante en la mañana de la consellería que lo que intenta iniciativas de Naciones Unidas de la OCD del grupo de los G20 es de que estas bases realmente imponibles es lo que tributan dejen de erosionarse de esta manera está en construcción no tengo mayor conocimiento sobre el tema tan solo únicamente doy a conocer de que está ocurriendo eso y de esta manera yo termino mi presentación indicando de cómo es lo que opera y esto es aplicable al sector automotriz al sector industrial al sector minero al sector petrolero la forma de cómo opera que es ya una práctica muy, muy tradicional de muchísimos años pero que empieza a descubrirse y a combatirse en especial les agradezco muchas gracias estamos a la fase de preguntas en este momento vamos a dar espacio para tres preguntas del público por favor si alguien tiene una duda debe levantarse e identificarse Bueno, gracias antes no me no agradecí realmente a la superintendencia de control del poder del mercado por habernos invitado a este espacio repito yo soy del sistema de investigación sobre la problemática agraria en el Ecuador estamos vinculados también a la Universidad Central que es interesante ver bastantes estudiantes acá de la Universidad Central a nosotros en particular hemos venido estudiando la concentración de la tierra en el Ecuador y estamos algo preocupados por el proceso mundial de acaparamiento de tierras que se dispara sobre todo a raíz de la crisis mundial en el año 2008 entonces la pregunta es un poco en las preguntas en realidad es un poco en ese contexto y quisiera consultar a los panelistas cuál es el proceso de mercado de tierras por las transnacionales que ustedes se han referido varios de ustedes y algunos mencionaban productos en particular y si pudieran también asentar un poco en el territorio en los lugares que se pueden dar o se dan los procesos de concentración de la tierra por las transnacionales porque creo yo efectivamente que deben darse en algún sitio en la costa en la sierra en la Amazonía y por productos en particular también no sé si se pueden referir a las agroindustrias a las empresas productoras de alimentos y también no sé si alguno se puede referir a la ley de tierras a la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales que fue aprobada el año pasado en marzo del año 2016 que se refiere también a la inversión extranjera donde consideramos nosotros que hay un importante estímulo a la inversión extranjera para la compra arrendamiento y usufruto de tierras en el Ecuador y en el reglamento de esta ley que fue publicado en enero de este año cuando se refiere a ciertas restricciones básicamente habla sobre o a requisitos más bien se refiere básicamente a temas administrativos entonces esas son un poco las preguntas gracias muchas gracias vamos a proceder a consultar quien quiere responder una parte de sus preguntas alrededor del año 1995 un investigador de la UTE me hizo ver en una página web un mapa un mapa mundial realmente un mapa del continente americano donde el territorio del Brasil la parte de la Amazonía ya era parte del territorio norteamericano eso ya estaban enseñando en aquella oportunidad en las escuelas de Estados Unidos se hizo una denuncia que inmediatamente fue echada muchísima tierra encima y es que junto con la tierra tenemos el problema del agua y para los países del norte donde ya se tiene evidencias de que se les está agotando aceleradamente el recurso agua están pensando en territorios de América del Sur como una gran fuente de suministro de agua esto que quiere decir de que ya están las baterías de Estados Unidos enfiladas precisamente para tomar control sobre territorios de América Latina para poderse garantizar el suministro de agua y la única forma es apropiándose de la tierra realmente esas preguntas han sido bastante específicas estamos refiriendo a un tema de tierras lo que sí me gustaría mencionarles a ustedes es que el sector el tema de las tierras compra-venta pues es un sector económico que también no escapa a la vigilancia de la ley orgánica de revolución contra todo el mercado todavía hay que ver cómo se lo cómo se identifica alguna de las conductas anticompetitivas que podrían estar dentro de la ley respecto a lo que se está haciendo entonces en algún sector escapa a la competencia y ahí quiero referirme a un ejemplo y no sé si ustedes conozcan existe un caso de competencia incluso en el sector del fútbol muchos dirían no el derecho deportivo y la pipa y las reglas de la pipa y no tiene nada que ver el derecho de competencia ¿cómo así? no dentro del derecho deportivo dentro del derecho del fútbol hay un caso de competencia si ustedes son curiosos no distinguenlo hubo la denuncia de un equipo de fútbol pequeño que denunció a la federación de fútbol porque le quería cobrar demasiado para ingresar a la primera categoría y de noción que entre todos los equipos de fútbol que se encontraban en la primera categoría habían acordado no dejar ingresar a los equipos pequeños imponiendo cuotas de ingreso bastante altas entonces ¿qué es lo que quiero decir con eso? el derecho deportivo no es parte de este seminario pero lo que quiero decir es que incluso hasta eso está dentro del marco de la competencia todavía mucho más el tema que tiene que ver con tierras hasta ahora recuerdo ya han pasado un poco algunos años se están estableciendo unas conductas anticompetitivas por el tema de concentración de tierras no recuerdo en qué quedó realmente usted menciona que el reglamento es de enero de este año pero alguna vez ya se venía discutiendo tuvimos una reunión con asesores y asambleístas respecto a las competencias que podrían tenerse en el control de concentración de tierras no sé si se terminó otorgando esto a la superintendencia o se entregó a la otra superintendencia de ordenamiento territorial no sé si era esta superintendencia o era otra esta superintendencia yo recuerdo que la vez que vinieron a conversar era un proyecto tenía un proyecto que lo estaban trabajando y el problema y se les hizo conocer a ellos es que se referían a la superintendencia de regulación y control del poder de mercado que no existe porque la superintendencia es superintendencia de control del poder de mercado de la institución yo sé que parecería simplemente idiomático de nombres pero en cuanto a la institucionalidad tienen que referirse de una manera correcta me acuerdo que estaban trabajando en eso no sé qué más se avanzó pero eso quería compartirles con ustedes ya se vería viendo eso la concentración el tema de agua que mencionabas es fundamental de muerte hay varios estudiosos que dicen que ya la tercera guerra mundial tendrá que ver con el agua efectivamente todo el recurso del agua es algo que en los países desarrollados se está acabando el agua limpia potable es cada vez más escasa entonces quiero compartir una experiencia personal que me tocó venir este año de la luna y bueno no se da cuenta de la necesidad del agua siempre hasta cuando comienza le comienza a faltar aquí veo una botella y me tomo el agua abro las llaves y no pasa nada pero resultó que en los años de abril en los domingos en Perú llaman los huelcos huelcos son como de rumbos de lodo que bajan desde la montaña y se van a los ríos es por efecto de las lluvias que existen y bajan pues son grandes cantidades de lodo resultó que bueno se abastece de agua potable a través del río Rímac es el único río que abastece de agua potable a Lima por efecto de los huelcos viene todo este lodo toda la tierra árboles de las montañas y con el río Rímac la empresa potabilizadora no podía potabilizar el agua porque tenía demasiados residuos tenía demasiados árboles y fue la primera vez que sentí tan necesidad de agua porque estuvimos sin agua me parece que fue un mes un mes y nos daban agua pero cada ciertas horas que lograba potabilizar algo de agua y salía para las casas estamos hablando de la ciudad de Lima que tiene perdón si me equivoco pero las bebidas son los 16 millones de habitantes es una megamotópolis y ahí tomábamos agua y en los supermercados de los comisariados toda la vez esperantes yo tengo un hijo pequeño porque estábamos en plena época de verano iba a comprar agua potable agua para beber y no había agua la única agua que se lograba conseguir y eso por suerte era agua embotellada con sabor a fresa y era una agua que no te gusta es desagradable llega un momento que te tomas una y está bien pero todo el día tomando eso era bien bueno entonces que es lo que quiero compartir con esta experiencia personal es que luego de que lo veré realmente me di cuenta del valor que tiene efectivamente el agua nosotros estamos tan ricos como ecuatorianos y Quito tiene tantos apuntos de agua que abrimos las llaves y ahí está ahí está el agua muchas veces cogimos y lavamos al perrito ahí en la calle lavamos el auto dispersiones del agua no nos damos cuenta de la importancia allá realmente cuando sentí eso fue desesperante y fue una experiencia que hemos bien llamado hacia la conciencia me dio la atención cuando mencionamos el agua y que tan importante es para los países desarrollados del agua si es bien importante se están quedando sin agua y efectivamente van a tener que regresar a ver a las fuentes de agua muy rápidamente el asunto sobre la ley de tierras y la inversión extranjera en eso y la acaparación de tierra el acaparamiento de tierra bueno eso viene desde hace décadas la tierra en el Ecuador siempre ha estado concentrada a partir de la época colonial y en la república más y es necesario exactamente replantear el esquema de propiedad de la tierra no solo rural sino también urbano hay grandes inversiones extranjeras en tierras si ya hay en el Ecuador grandes inversiones de tierras ¿cómo seguirlas? bueno aumentando las capacidades del Estado y de las instituciones que controlan este tipo de acaparamiento la superintendencia también va a ser fundamental para efectos de tener acción pública en estos procesos sin embargo no tendríamos mucho más tiempo necesario como para dedicarnos a hablar específicamente de ese tema tierra ley reglamento yo querría introducir más bien dos temas complementarios a lo que ya se ha dicho en la mesa las transnacionales existen claro no las podemos evitar van a seguir viviendo la concentración de capitales existe y se da en el Ecuador y eso es un proceso muy difícil de contrarrestar sin embargo eso implica también aumentar las capacidades nuevamente del Estado y de sus instituciones para establecer controles seguimientos y evitar sus acciones de corrupción o sus acciones en contra de los patrimonios nacionales y eso también es difícil hay que tener voluntad política y gobiernos que encaren el asunto con eficacia porque desde la perspectiva en cambio del aperturismo simplemente empresarial entonces estamos arriesgando nuestros propios recursos y un segundo elemento que es importante que también ustedes lo conozcan no lo trató ninguno de los compañeros a mí se me pidió ahora una conversación muy rápida una insinuación muy rápida es el asunto de patentes marcas registro de propiedad intelectual las empresas extranjeras son ávidas también de controlar los recursos naturales investigar sobre ellos hacer registro en Ecuador ya está patentado ayahuasca sangre de drago y otras hierbas e incluso me parece que un componente genético de poblaciones amazónicas bueno eso implica que conocimientos ancestrales ya están como propiedad intelectual en el extranjero el Ecuador no podrá producir eso si no paga si no paga los royalties y los derechos que tiene esa propiedad intelectual fíjense ustedes a dónde estamos llegando y por tanto el Ecuador me parece que en eso le está faltando todavía acelerar su propio registro de marcas patentes inventos y la propiedad intelectual nuestra cultural ancestral patrimonio de recursos naturales en cuanto a plantas nuestra rica zoolografía se llama no sé si se dice así pero todo ello para evitar que se nos apropien de lo que son nuestros recursos y ese es un campo muy largo de acción en los tratados de libre comercio cuando se negoció con Europa y sobre todo cuando se estaba negociando con los Estados Unidos estaban dispuestos a todo pero no se dían en dos cosas una propiedad intelectual y dos compra y venta y concesiones con los Estados ahí si decían no eso no tiene que estar regulado porque nos quitan el negocio que podemos hacer en los tranteles pero ante todo propiedad intelectual podrían ser en lo que sea pero no serían en propiedad intelectual imaginen lo que eso significa para las transnacionales muchas gracias yo quisiera referirme en relación a la pregunta en base a la experiencia de lo que he vivido en primer lugar espero que me cogeje si estoy equivocado al historiador recuerdo de que Leonidas Plaza Gutiérrez concentró tal cantidad de tierra en Tinguem en la provincia del Oro que llegó a tener la hacienda cacautera más grande del mundo 11 mil hectáreas si no estoy mal más del matrimonio que tuvo con la señora Lazo en la Tacunga y en la sierra en la sierra donde no hay tierra realmente tenía una concentración altísima de tierra el segundo punto yo creo que el país vivió una revolución y media una y media revolución agraria en el año 64 con la Junta Militar y la otra que se le impidió que haga Rodríguez Lara entonces tenemos ahí problemas de legislación creo que entre todas las cosas positivas que ha hecho el gobierno anterior y lo que le faltó creo que es una reforma agraria y tratar el tema de la tierra el otro punto que quisiera indicar que he visto niveles de concentración con estos objetos que es que la gente hace de hacer polvo y ve la concentración en la provincia de Esmeraldas para la producción de la palma africana con ANCOPA y todas las empresas afiliadas en donde se desbrosó bosque nativo tropical subtropical y se centró palma africana y muchas de esas con anuencia corrupta de algunas autoridades estatales de igual manera también hay visto en el norte de la provincia de Esmeraldas concentración de territorio o de tierras forestales con grupos Álvarez y Torini y de alguna manera las ONGs cuando se trabajaban en ese tiempo lograron defender territorios algunos ancestrales del caso de la comuna de Río Santiago o Cayapas o comunidades como San Miguel Playa de Oro comunidades Chanchi y Negras yo creo que también hay otro problema en este momento que se está viviendo me parece no tenemos mucha información pero creo que hay alguna concentración de tierra en el sur oriente ecuatoriano dedicado a la minería eso también habría que averiguar y habría que ver realmente creo que hay presencia de internacionales chinas en ese territorio solo quisiera darles un dato del tema de propiedad intelectual hay un caso bastante interesante si ustedes les interesa el tema es el caso también de la ONC de la ONC de la República Dominicana contra Estados Unidos entonces la propiedad intelectual es tan importante que incluso lo puso a tomar Estados Unidos el caso lo ganó República Dominicana y el pariente aprobado el órgano de apelación de la República Dominicana que podía retaliar en cualquier sector la República Dominicana dijo ok voy a retaliar en propiedad intelectual Estados Unidos decidió negociar con la República Dominicana a darle todo lo que querían antes de permitir que se retale en propiedad intelectual lo que todavía tiene intelectual es tan delicado es algo que les afecta tanto que prefieren ceder en cualquier otra cosa no es que les tope en propiedad intelectual esto es tan interesante si pueden vean dentro de las resoluciones del órgano de la operación de la ONC el caso de la ONC ¿hay alguna pregunta más? creo que no estamos cansados tan solo agradecerles agradecerles a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado por el evento organizado todavía sigue en la tarde agradecerles a los compañeros panelistas por su participación y muchas gracias muchas gracias muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy Eduardo Esparza Juan Paciniño Galo Ponce y Marcelo León un aplauso para ellos gracias aplausos Gracias.